Todos sabemos de la importancia de la sincronicidad, de las señales que mal llamamos coincidencias, y que a lo largo de nuestro vivir nos envía directrices, indicaciones de hacia dónde debemos ir o hacia dónde deberíamos avanzar. Encontrar constantemente combinación de números específicos, como el 11 y 11, 10 y 22, 33, 33, entre otros, también es parte de la magia de la sincronicidad, por lo tanto, también esconden mensajes. Por ello, hemos decidido compartir con ustedes una publicación que nos ayuda a descifrar el significado de encontrar, continuamente, secuencia de números específicos. La idea no es fanatizarse con buscar respuestas en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Se trata sólo de estar atentos, y cuando una señal salte ante nuestra vista, detenernos para analizar y descubrir qué mensaje nos está tratando de transmitir el universo. Benditions. Significado de las combinaciones numéricas. A menudo tus guías te darán un mensaje que incluye una combinación de dos o más números. Aquí están los significados básicos de los dígitos triples y combinación de dos números. Si tus mensajes contienen tres o más números, mezcla las respuestas de las diferentes combinaciones de los números. Por ejemplo, Si continuamente notas la secuencia 312, usa el significado de la combinación de los números 1 y 3, más la combinación del 1 y el 2. O, si te sientes guiado, suma los números. Continúa sumando los dígitos subsecuentes hasta que tengas un número de un solo dígito. Entonces, mira el significado para ese número en particular de la lista previa de secuencias numéricas que contienen números idénticos, por ejemplo, 111, 222, 333, etc. Combinaciones de números. 11 o 111 o 1111 monitorea cuidadosamente tus pensamientos y asegúrate de pensar solamente lo que deseas, no lo que no deseas. Esta secuencia es un signo de que hay un portal de oportunidad desplegándose y tus pensamientos se están manifestando en lo físico a velocidades récord. El 111 es como la luz brillante de un foco. Significa que el universo ha tomado una instantánea de tus pensamientos y los está manifestando en lo físico. ¿Estás complacido con los pensamientos que el universo ha capturado? Si no, corrige tus pensamientos, pide que te ayuden tus ángeles con esto si tienes dificultades para controlar o monitorear tus pensamientos. 22 o 222 o 2.222, nuestras recién sembradas ideas están comenzando a desarrollarse en la realidad. Continúa regándolas y nutriéndolas, y pronto ellas brotarán de la tierra para que puedas ver la evidencia de su manifestación. En otras palabras, no esperarás ni cinco minutos antes del milagro. Tu manifestación pronto va a ser evidente para ti, así que continúa realizando un buen trabajo. Continúa manteniendo pensamientos positivos, continúa afirmando y continúa visualizando. Este es un signo de confirmación de que estás en el camino correcto haciendo las cosas correctas y yendo en la dirección correcta. En relación al número 22. Información adicional. Encuentro de almas, frecuencia del día 22. Las frecuencias emitidas en los días 22 de cada mes, permiten la vibración necesaria para abrir portales de encuentro álmico, no sólo a determinar entre energías gemelares, sino con todas aquellas almas con las que compartimos un acuerdo en encarnaciones anteriores para aprendizaje y evolución mutua. Tal vez sus miradas han estado reflejándose en un antiguo recuerdo, en aquella amistad de primer contacto virtual, vecino, amigo-amiga de trabajo, etc. Simplemente abran su corazón y acepten aquello que sus células desean recordar y sanar. ¿El objetivo? Recordar junto su esencia pura, la fuente, la eternidad de sus presencias y el amor cósmico de la creación. Cuando dos almas comparten sus energías, reacciones bioquímicas-alquímicas trabajan a nivel de todos sus sistemas energéticos, por el sistema nervioso, el cual aumenta la vibración giratoria de cada átomo de sus cuerpos, físico, emocional, mental y electromagnético, desbloqueando el flujo de energía y activando centros y sellos personales. Sus geometrías personales pudiesen fusionarse por un periodo determinado de tiempo, sin necesidad de contacto físico, para permitir experimentar juntos el calor divino de padre-madre. 33 o 333 o 3333 los maestros ascendidos están cerca de ti, deseando que sepas que tienes su ayuda, amor y compañía. Llamas a los maestros ascendidos a menudo, especialmente cuando veas patrones del número 3 a tu alrededor. Algunos de los más famosos maestros ascendidos son Jesús, Moisés, María, Guanyin y Yogananda. La señal 333 también muestra que los maestros ascendidos están de acuerdo con tus pensamientos y sentimientos y podría interpretarse como un gisí. Cósmico a las preguntas que has hecho o a las ideas que puedas tener. 44 o 444 o 4444 los ángeles están rodeándote, reafirmándote su amor y ayuda. No te preocupes porque la ayuda de los ángeles está cerca. Esta señal de los ángeles también significa su desacuerdo con tus pensamientos y sentimientos y puede ser interpretada como un gno. Cósmico a las preguntas que has hecho o a las ideas que puedas tener. 55 o 555 o 5555 abróchense sus cinturones. Un cambio de vida mayor está cerca. Este cambio no debería ser visto como positivo o negativo, porque todo cambio es parte natural del flujo de la vida. Tal vez este cambio es una respuesta a tus oraciones, así que continúa viéndote y sintiéndote estando en paz. Cuando veas esta señal de cambio de vida de pensamiento o evento acaba de ocurrir. Puede gustarte o no. Cualquiera que sea el caso los ángeles te están notificando que un episodio en tu vida ha llegado a su fin y es tiempo de avanzar. 66 o 666 o 666 tus pensamientos están fuera de balance ahora, enfocados demasiado en el mundo material. Esta secuencia numérica te pide que balancees tus pensamientos entre el cielo y la tierra. Como el famoso sermón de la montaña, los ángeles te piden enfocarte en el espíritu y en el servicio, y sabe que tus necesidades emocionales y materiales automáticamente serán solventadas como resultado. 77 o 777 o 7777 los ángeles te aplauden. Felicidades, estás en el camino. Sigue haciendo un buen trabajo y sabe que tu deseo está haciéndose realidad. Este es un signo extremadamente positivo y significa que también deberías esperar que ocurran más milagros. 88 u 888 u 8888 una fase de tu vida está a punto de terminar, y esta es una señal para darte tiempo de prepararte con antelación. Esta secuencia numérica puede significar que estás concluyendo una fase emocional, profesional o una relación. También significa que hay luz al final del túnel. Adicionalmente significa que la cosecha está madura. No esperes para recogerla y disfrutarla. En otras palabras, no retardes tus acciones o el disfrute de tu trabajo. 99 o 999 o 9999 culmination. Este es el final de una gran fase en tu vida personal o global. Además, esto es un mensaje para los trabajadores de la luz involucrados en el saneamiento de la tierra y significa, ponte a trabajar porque la madre tierra te necesita ahora mismo. 0000000000 un recordatorio de que eres uno con Dios, y para que sientas la presencia del amor de tu creador dentro de ti. También es un signo de que una situación ha completado un círculo. Secuencias numéricas en forma ascendente. 1234, si estás viendo repetidamente secuencias numéricas ascendentes tales como 1234, este es un signo de los ángeles para que progreses. Verás este signo cuando estés pienses sobre un área de tu vida que te preocupa y quieres cambiar. Ver esta secuencia numérica inmediatamente después de tales pensamientos es un signo de que este es el curso correcto de acción para ti y tendrás el apoyo de los ángeles en su persecución. Secuencias numéricas en forma descendente. 321, si estás viendo repetidamente secuencias numéricas descendientes tales como 321, este es un signo de los ángeles de que tus pensamientos son regresivos. Verás este signo cuando estés pensando sobre un área de tu vida o curso de acción. Ver esta secuencia numérica inmediatamente después de tales pensamientos es una indicación de que tu vida irá un paso atrás si sigues el curso de acción que estás considerando. Combinaciones de 1. 1 y 2, como 121-112, si repetidamente estás viendo combinaciones de 1 y 2, este es un mensaje de que tus pensamientos son como semillas que están comenzando a germinar. Puedes ya haber visto alguna evidencia de la realización de tus deseos. Esos son signos de que las cosas están creciendo y crecerán en la dirección que deseas. Mantén la fe. 12, 12. Una conexión cósmica. Un puente hacia el futuro. Significa un nivel de culminación o graduación. 1 y 3, como 133 o 113, los maestros ascendidos están trabajando contigo en tus procesos de pensamiento. De muchas formas, están actuando como mentores, enseñándote el conocimiento antiguo que se relaciona con la manifestación. Te están enviando energía para que no te sientas desanimado y el valor de estar enfocado en las metas verdaderas de tu alma. Adicionalmente, los maestros ascendidos pueden estar ofreciéndote consejo, guía y sugerencias en el propósito de tu vida. Siempre, sin embargo, te enseñan que cada creación comienza al nivel de un pensamiento o idea. Pídeles que te enseñen a elegir sabiamente eso que deseas. 1 y 4, como 114 o 144, los ángeles están haciendo un énfasis severo para que mires tus pensamientos ahora mismo. Te aconsejan que pidas un deseo, porque estás en un portal que manifestará tus pensamientos justo en este momento. Nota, 411 significa, pide a los ángeles la información vital que necesitas ahora. 1 y 5, como 115 o 551, tus pensamientos están creando los cambios en tu vida. Continúa dirigiendo tus pensamientos en la dirección deseada. Si los cambios que ves venir no son los que deseas, puedes detenerlos o alterarlos modificando tus pensamientos. 1 y 6, como 116 o 661, si repetidamente estás viendo combinaciones de 1 y 6, este es un mensaje de que mantengas tus pensamientos dirigidos hacia el cielo, y dejes ir todas las preocupaciones materiales. Nota, 611 significa, pide ayuda para reparar algo en el mundo material que te está enojando o molestando ahora. 1 y 7, como 117 o 771, si estás viendo repetidamente combinaciones de 1 y 7, esta es una confirmación de que lo estás haciendo muy bien. Estás en la senda correcta, así que sigue andando. Esta es una señal de que has elegido bien tus pensamientos, y esto debería inspirarte a enfocarte más firmemente en tus objetivos. Asegúrate de añadir las emociones apropiadas a tus pensamientos, por ejemplo, sentirse agradecido por los dones que tienes en la vida la gratitud acelerará el proceso de tus manifestaciones. 1 y 8, como 118 u 881, si estás viendo repetidamente combinaciones de 1 y 8, este es un mensaje de que estás finalizando una fase significativa de tu vida. Si estás cansado de alguna parte de tu vida, alégrate de que pronto serás sanada o reemplazada con algo mejor. Entrega y libera aquellas partes de tu vida que no están funcionando, porque tus pensamientos de una vida mejor están. 1 y 9, como 119 o 991, se ha abierto un nuevo portal para ti como resultado de tus pensamientos. Tienes la oportunidad de ver tus pensamientos en tu rostro y estar ojo con ojo con tus propias creaciones. Deja que lo viejo caiga, porque será reemplazado con lo nuevo de acuerdo a tus deseos. 1 y 0, como 100 o 110, la poderosa guía divina de Dios y los ángeles te piden que alteres tus pensamientos. Tal vez has estado orando por ser más feliz y saludable. Si así es, esta es una respuesta a tus oraciones. Dios sabe que la solución que buscas están haciendo en tus pensamientos. Pídele a Dios que te guíe en la dirección de tus pensamientos y te apoye durante tu periodo de transición. Combinaciones de dos. 2 y 1, como 221-112, si repetidamente estás viendo combinaciones de 1 y 2, este es un mensaje de que tus pensamientos son como semillas que están comenzando a germinar. Puedes ya haber visto alguna evidencia de la realización de tus deseos. Esos son signos de que las cosas están creciendo y crecerán en la dirección que deseas. Mantén la fe. 2 y 3, como 223 o 323 los maestros ascendidos están trabajando contigo como co-creadores de tu nuevo proyecto. Te están diciendo que comparten tu emoción y que saben que todo está resolviéndose bien para ti. Los maestros pueden ver que ya está garantizado que tu futuro será colmado con la felicidad que buscas. Disfruta de esta nueva fase de tu vida. 2 y 4, como 224 o 244, como dice en el texto espiritual, un curso de milagros, los ángeles cuidan tu nuevo propósito. Este es un signo de que tienes la ayuda de arriba para hacer las transiciones que deseas. Esta es una época cuando especialmente necesitas saber que no estás solo. La secuencia numérica de 2 y 4 son una señal de que tus ángeles te dicen que están trabajando contigo ahora. 2 y 5, como 255 o 225 tus oraciones e intenciones han sido claras, fuertes y sin reservas. Por lo tanto, espera un cambio que llegará más pronto de lo que puedes haber previsto. No lo deseches cuando tus deseos se vuelvan realidad. Pueden llegar de maneras inesperados, así que mantén la fe. Habla con Dios a menudo y pídele su apoyo. 2 y 6, como 266 o 262 una nueva compra o adquisición está llegando hacia ti. 2 y 7, como 277 o 272 recientemente has solicitado un nuevo trabajo, admisión a la escuela o crédito. Estos números son señales de buenas nuevas. Te piden que te sostengas fuerte y no permitas que tu fe vacile. 2 y 8, como 288 o 282 una puerta está comenzando a abrirse y otra puerta está comenzando a cerrarse. Asegúrate de escuchar a tu intuición muy atontamente ahora, porque te guiará a que tomes medidas que te asegurarán abundancia estable durante estas transiciones. 2 y 9, como 2 y 9, como 299 o 292 si sufriste recientemente una pérdida, trabajo, amor, etc. Espera que ésta sea reemplazada en un futuro cercano. Todo está trabajando a tu favor, aunque puede haber tantas escenas tras bastidores implicadas que te preguntarás si Dios te ha olvidado. No te preocupes, no te preocupes, siente la energía de tu vida que está avanzando ahora mismo. No has sido castigada por tu reciente pérdida. El universo está, en vez de eso, preparándote para lo nuevo. 2 y 0, como 200 o 202 Dios quiere que sepas que no te ha olvidado o abandonado. 3 y 0, como 200 o 203 Dios quiere que sepas que no te ha olvidado de la vida. De hecho, Dios está orquestando una nueva y maravillosa fase en tu vida. Habla con Dios a menudo y sentirás este próximo milagro. Dios también te recuerda la importancia de la exincronía divina. Algunas veces, ciertos factores necesitan estar en su lugar antes de que el resultado deseado pueda lograrse. Combinaciones de 3 3 y 1, como 311 o 313 los maestros ascendidos están trabajando contigo en tus procesos de pensamiento. De muchas formas, están actuando como mentores, enseñándote el conocimiento antiguo que se relaciona con la manifestación. Te están enviando energía para que no te sientas desanimado, y el valor de estar enfocado en las metas verdaderas de tu alma. Adicionalmente, los maestros ascendidos pueden estar ofreciéndote consejo, guía y sugerencias en el propósito de tu vida. Siempre, sin embargo, te enseñan que cada creación comienza al nivel de un pensamiento o idea. Pídeles que te enseñen a elegir sabiamente eso que deseas. 3 y 2, como 322 o 332 los maestros ascendidos están trabajando contigo como co-creadores de tu nuevo proyecto. Te están diciendo que comparten tu emoción y que sabe que todo está resolviéndose bien para ti. Los maestros pueden ver que ya está garantizado que tu futuro será colmado con la felicidad que buscas. Disfruta de esta nueva fase de tu vida. 3 y 4, como 334 o 344 tienes mucha ayuda a tu alrededor ahora. Los maestros ascendidos y los ángeles están aquí para ayudarte, guiarte y amarte. Alcánzalos, porque te están alcanzando. 3 y 5, como 353 o 335 los maestros ascendidos quieren que te prepares para un gran cambio de vida inminente. Quieren que sepas que están sosteniendo tu mano a través de este cambio y que todo estará bien. Abraza el cambio y mira las bendiciones dentro de este. 3 y 6, como 363 o 336 tus maestros ascendidos te están ayudando a manifestar las cosas materiales que necesitas para el propósito divino de tu vida. Ya sea que signifique dinero, clases o canales para que conduzcas tu enseñanza o trabajo de sanación, los maestros están trabajando para traerlo hasta ti. Quieren que sepas que mereces recibir esta ayuda, porque te permitirá darte mejor a otros. 3 y 7, como 377 o 373 los maestros ascendidos están dichosos. No sólo porque ven tu verdadera divinidad interna, sino porque también están de acuerdo con el sendero que has elegido. Quieren que sepas que mereces felicidad y permitas el flujo de la felicidad sagrada que viene con tu herencia divina y el sendero elegido. 3 y 8, como 338 o 383 continúa, te dicen los maestros. Estimula la energía y enfócate en tus pensamientos y sentimientos. Realinea tus perspectivas con el conocimiento de tu unidad con Dios, con todos y con la vida. 3 y 9, como 393 o 339 este es un mensaje severo para que dejes ir situaciones en tu vida que no están en integridad o que ya han servido a su propósito. No sostengas situaciones artificiales por miedo. Sabe que en todos y cada uno de los momentos estás siendo cuidado. Es vital que sostengas un enfoque positivo sobre ti mismo y tu futuro. Este enfoque realmente crea lo que tú experimentas, así que pide a los maestros que te ayudan a elegir tus pensamientos desde un estado superior de amor. 3 y 0, como 300 o 330 Dios y los maestros ascendidos están tratando de obtener tu atención, sobre todo con respecto a un asunto relacionado con tu propósito divino. ¿Hay alguna guía que hayas estado ignorando últimamente? Si es así, puedes estarte sintiendo atascado ahora. Esta secuencia numérica es el recurso del cielo para alertarte sobre el hecho de que debes realizar tu parte en el proceso de co-creación. Esto significa escuchar y seguir tu guía divina y realizar ciertas acciones. Combinaciones de 4 4 y 1, como 441-411 los ángeles están haciendo un énfasis severo para que mires tus pensamientos ahora mismo. Te aconsejan que pidas un deseo, porque estás en un portal que manifestará tus pensamientos justo en este momento. 4 y 2, como 442 o 422, como dice en el texto espiritual, un curso de milagros, los ángeles cuidan tu nuevo propósito. Este es un signo de que tienes la ayuda de arriba para hacer las transiciones que deseas. Esta es una época cuando especialmente necesitas saber que no estás solo. La secuencia numérica de 2 y 4 son una señal de que tus ángeles te dicen que están trabajando contigo ahora. 4 y 3, como 443 o 433, tienes mucha ayuda a tu alrededor ahora. Los maestros ascendidos y los ángeles están aquí para ayudarte, guiarte y amarte. Alcánzalos, porque te están alcanzando. 4 y 5, como 455 o 445, tus ángeles están implicados en uno de los cambios significativos en tu vida ahora mismo. 4 y 6, como 446 o 466, tus ángeles te previenen sobre que te estás enfocando demasiado en el mundo material. Te piden que entregues tus preocupaciones a ellos para que puedan intervenir. Balancea tu foco entre el cielo y la tierra, y sabe que tus suministros son verdaderamente ilimitados, especialmente cuando tu trabajo mano a mano con lo divino. 4 y 7, como 477 o 447, los ángeles te felicitan y dicen, continúa con el gran trabajo. Estás en el camino. Mantén tus pensamientos ocupados, porque está teniendo un gran efecto positivo. 4 y 8, como 488 o 448, si estás viendo repetidamente combinaciones de 4 y 8, este es un mensaje de tus ángeles de que una fase de tu vida está a punto de terminar. Quieren que sepas que mientras las cosas se retrasan, ellos están contigo y te estarán ayudando a guiarte a una nueva situación mejor ajustada a tus necesidades. 4 y 9, como 494 o 449, los ángeles te dicen que es tiempo de dejar ir una situación que ha terminado. Te recuerdan que, mientras se cierra una puerta, otra se abre. Los ángeles están ayudándote verdaderamente a abrir nuevas puertas para sanarte de cualquier dolor que acompañe la transición por la que estás atravesando. Por favor, pide a tus ángeles que te ayuden teniendo fe en estos finales y comienzos que son respuestas a tus plegarias. 4 y 0, como 440 o 400 Dios y los ángeles quieren que sepas que eres muy, muy amado. 5 y 0, como 511 o 515 tus pensamientos están creando los cambios en tu vida. Continúa dirigiendo tus pensamientos en la dirección deseada. Si los cambios que ves venir no son los que deseas, puedes detenerlos o alterarlos modificando tus pensamientos. 5 y 2, como 522 o 552 tus oraciones e intenciones han sido claras, fuertes y sin reservas. Por lo tanto, espera un cambio que llegará más pronto de lo que puedes haber previsto. No lo deseches cuando tus deseos se vuelvan realidad. Pueden llegar de maneras inesperados, así que mantén la fe. Habla con Dios a menudo y pídele su apoyo. 5 y 3, como 533 o 553 los maestros ascendidos quieren que te prepares para un gran cambio de vida inminente. Quieren que sepas que están sosteniendo tu mano a través de este cambio y que todo estará bien. Abraza el cambio y mira las bendiciones dentro de este. 5 y 4, como 554 o 544 tus ángeles están involucrados en uno de los cambios significativos en tu vida ahora mismo. 5 y 6, como 556 o 566 tu vida material está cambiando significativamente, por ejemplo un nuevo hogar, carro u otra posesión. 5 y 7, como 577 o 575 esta es una validación de que estás en el sendero con un cambio inminente que te enriquecerá ya sea física, emocional o intelectualmente o una combinación de los tres. Mantén el curso y pronto verás la evidencia de cómo los cambios se suman a tu propia vida y a la de aquellos que te rodean. 5 y 8, como 588 o 558 esta secuencia de números significa que estás en la hora undécima justo antes del cambio. No temas, porque serás apoyada y amada a través de este cambio que ahora es inminente. 5 y 9, como 599 o 595 para que el nuevo cambio se pueda manifestar es importante liberar el pasado. Esta secuencia numérica te pide que dejes ir lo viejo y que sepas que ha servido a su función vital durante esta época. Sin embargo, la vida es fluida y el cambio es inevitable. Sabe que lo nuevo está frente a tu puerta, esperando a que lo dejes entrar. Invita a lo nuevo mientras te separas con amor de lo viejo. 5 y 0, como 500 o 550 un mensaje importante que te permite saber que los cambios en tu vida están en el orden perfecto y divino. Son un regalo de Dios y en están en alineación con la voluntad que Dios tiene para tu ser superior. Combinaciones de 6. 6 y 1, como 611 o 661 mantén tus pensamientos dirigidos hacia el cielo y deja ir todas las preocupaciones materiales. Nota, 611 significa que pide ayuda para reparar algo en el mundo material que te está enojando o molestando ahora. 6 y 2, como 622 o 662 una nueva compra o adquisición está llegando hacia ti. 6 y 3, como 663 o 633 tus maestros ascendidos te están ayudando a manifestar las cosas materiales que necesitas para el propósito divino de tu vida. Ya sea que signifique dinero, clases o canales para que conduzcas tu enseñanza o trabajo de sanación, los maestros están trabajando para traerlo hasta ti. Quieren que sepas que mereces recibir esta ayuda, porque te permitirá darte mejor a otros. 6 y 4, como 644 o 664 tus ángeles te previenen que tu foco está puesto demasiado en el mundo material. Te piden que entregues tus preocupaciones para que ellos puedan intervenir. Balancea tu foco entre el cielo y la tierra y sabe que tu suministro es verdaderamente ilimitado, especialmente cuando tu trabajo está mano a mano con lo divino. 6 y 5, como 665 o 655 tu vida material está cambiando significativamente, tal vez un nuevo hogar, carro o alguna otra posesión. 6 y 7, como 667 o 677 una validación de que tus pensamientos y trabajo con el mundo material están justo en el blanco. Has balanceado exitosamente tus pensamientos y actividades, así que estás cuidando la mente, el cuerpo y el espíritu. Continúa con ese gran trabajo. 6 y 8, como 668 o 688 estás en una encrucijada con algo en tu mundo material, tal como vender una posesión. Si no intentas perder o vender algo en tu vida material, puedes cambiar tus pensamientos y alterar esta dirección. Sin embargo, si estás intentando vender o soltar lo material en tu vida, considera este signo es que tu deseo está cerca de volverse realidad. 6 y 9, como 669 o 699 sepárate de tus cosas materiales, especialmente si tuviste alguna obsesión con cualquier tipo de posesiones materiales. Esta secuencia numérica te pide que dejes ir y te separes. También, este es un mensaje de que algo en tu vida está a punto de ser reemplazado con algo mejor. Está abierto a recibir nuevas posesiones que exceden tus expectativas, porque estás listo para ser pasado de nivel. 6 y 0, como 600 o 660 este es un mensaje de tu Creador sobre tu vida material. La guía divina de Dios te pide que te enfoques menos en los deseos terrenales. No es que Dios te esté pidiendo que vivas una vida empobrecida, en vez de eso, tu Creador te pide que intentes un enfoque más espiritual a que tus necesidades sean satisfechas. Sabe que Dios está dentro de ti y es la fuente para todo lo que necesites. Simplemente sostén la fe y la gratitud, y está abierto a los signos de nuevas oportunidades que traerán tus necesidades materiales hacia ti. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura que es el corazón del mensaje de esta secuencia numérica. Puedes obtener más información sobre este proceso leyendo el libro de la Abundancia de John Randolph Price, publicado por I House, o leyendo el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Combinaciones de 7 7 y 1, como 711 o 771, esta es una confirmación de que lo estás haciendo muy bien. Estás en la senda correcta, así que sigue andando. Esta es una señal de que has elegido bien tus pensamientos, y esto debería inspirarte a enfocarte más firmemente en tus objetivos. Asegúrate de añadir las emociones apropiadas a tus pensamientos, por ejemplo, sentirse agradecido por los dones que tienes en la vida la gratitud acelerará el proceso de tus manifestaciones. 7 y 2, como 722 o 772 recientemente has solicitado un nuevo trabajo, admisión a la escuela o crédito. Estos números son señales de buenas nuevas. Te piden que sostengas bien y no permitas que tu fe vacile. 7 y 3, como 773 o 733 los maestros ascendidos están dichosos. No sólo porque ven tu verdadera divinidad interna, sino porque también están de acuerdo con el sendero que has elegido. Quieren que sepas que mereces felicidad, y permitas el flujo de la felicidad sagrada que viene con tu herencia divina y el sendero elegido. 7 y 4, como 774 o 744 los ángeles te felicitan y dicen, continúa con el gran trabajo. Estás en el camino. Mantén tus pensamientos ocupados, porque está teniendo un gran efecto positivo. 7 y 5, como 775 o 755 esta es una validación de que estás en el sendero con un cambio inminente que te enriquecerá ya sea física, emocional o intelectualmente o una combinación de los tres. Mantén el curso y pronto verás la evidencia de cómo los cambios se suman a tu propia vida y a la de aquellos que te rodean. 7 y 6, como 776 o 766 una validación de que tus pensamientos y trabajo con el mundo material están justo en el blanco. Has balanceado exitosamente tus pensamientos y actividades, así que estás cuidando la mente, el cuerpo y el espíritu. Continúa con ese gran trabajo. 7 y 8, como 778 o 788 has estado sintiendo que parte de tu vida, como un trabajo o una relación, está terminando. Esta es una validación de que tus sentimientos son correctos. El fin podría significar un cambio positivo en la situación o podría significar que parte de tu vida está cerca de la culminación. A pesar de todo, esta secuencia numérica anuncia buenas nuevas sobre un próximo cambio positivo que implica la culminación de una situación intensa. Agárrate fuerte, porque tu vida se va a volver más fácil. 7 y 9, como 779 o 799 felicidades. Estás arrojando viejas partes de tu vida que ya no se ajustan a quien eres. Estás viviendo una vida más auténtica que está en integridad con tu perspectiva superior de ti mismo. Esta secuencia numérica aplaude tus decisiones de vivir honestamente. 7 y 0, como 700 o 770 una felicitación directa de Dios, rindiéndote tributo por el trabajo mental, espiritual y físico que has estado haciendo. Estás ayudándote a ti mismo y a otros con tu sendero actual, y Dios te pide que continúes con tu grandiosa labor. 8 y 1, como 811 u 881 estás finalizando una fase significativa de tu vida. Si estás cansado de alguna parte de tu vida, alégrate de que pronto serás sanada o reemplazada con algo mejor. Entrega y libera aquellas partes de tu vida que no están funcionando, porque tus pensamientos de una vida mejor están. 8 y 2, como 822 u 882 una puerta está comenzando a abrirse, y otra puerta está comenzando a cerrarse. Asegúrate de escuchar a tu intuición muy atontamente ahora, porque te guiará a que tomes medidas que te asegurarán abundancia estable durante estas transiciones. 8 y 3, como 883 u 833, continúa, te dicen los maestros. Estimula la energía y enfócate en tus pensamientos y sentimientos. Realinea tus perspectivas con el conocimiento de tu unidad con Dios, con todos y con la vida. 8 y 4, como 884 u 844, este es un mensaje de tus ángeles de que una fase de tu vida está a punto de terminar. Quieren que sepas que mientras las cosas se retrasan, ellos están contigo y te estarán ayudando a guiarte a una nueva situación mejor ajustada a tus necesidades. 8 y 5, como 885 u 855, esta secuencia de números significa que estás en la hora undécima, justo antes del cambio. No temas, porque serás apoyada y amada a través de este cambio, que ahora es inminente. 8 y 6, como 886 u 866, estás en una encrucijada con algo en tu mundo material, tal como vender una posesión. Si no intentas perder o vender algo en tu vida material, puedes cambiar tus pensamientos y alterar esta dirección. Sin embargo, si estás intentando vender o soltar lo material en tu vida, considera este signo es que tu deseo está cerca de volverse realidad. 8 y 7, como 887 u 877, has estado sintiendo que parte de tu vida, como un trabajo o una relación, está terminando? Esta es una validación de que tus sentimientos son correctos. El fin podría significar un cambio positivo en la situación, o podría significar que parte de tu vida está cerca de la culminación. A pesar de todo, esta secuencia numérica anuncia buenas nuevas sobre un próximo cambio positivo que implica la culminación de una situación intensa. Agárrate fuerte, porque tu vida se va a volver más fácil. 8 y 9, como 889 u 899, cierta fase significativa de tu vida ha llegado a su fin, trayendo con ella otros eventos que terminarán en un efecto dominó. Como un tren que llega al final de la vía, un carro se detendrá mientras que a los siguientes carros les tomará un momento frenar antes de detenerse. Esta secuencia numérica es un mensaje de que estás pasando por una cadena de eventos, donde muchas partes de tu vida están frenando y deteniéndose. No te preocupes, sin embargo, porque esos cambios son necesarios para que nuevas secuencias y circunstancias comiencen para ti. 8 y 0, como 800 u 808, un mensaje de tu Creador divino, significa que los finales inminentes son parte de tu plan total de salto. Son respuestas a tus oraciones, en alineación con la voluntad de Dios para ti. Pídele a Dios que te ayude a apaciguar cualquier temor o preocupación que puedas tener sobre estos cambios inminentes. Combinaciones de 9 9 y 1, como 991-919 se ha abierto un nuevo portal para ti como resultado de tus pensamientos. Tienes la oportunidad de ver tus pensamientos en tu rostro y estar ojo con ojo con tus propias creaciones. Deja que lo viejo caiga, porque será reemplazado con lo nuevo de acuerdo a tus deseos. 9 y 2, como 992 o 922, si sufriste recientemente una pérdida, trabajo, amor, etc., espera que ésta sea reemplazada en un futuro cercano. Todo está trabajando a tu favor, aunque puede haber tantas escenas tras bastidores implicadas que te preguntarás si Dios te ha olvidado. No te preocupes. Siente la energía de tu vida, que está avanzando ahora mismo. No has sido castigada por tu reciente pérdida. El universo está, en vez de eso, preparándote para lo nuevo. 9 y 3, como 993 o 939, este es un mensaje severo para que dejes ir situaciones en tu vida que no están en integridad o que ya han servido a su propósito. No sostengas situaciones artificiales por miedo. Sabe que en todos y cada uno de los momentos estás siendo cuidado. Es vital que sostengas un enfoque positivo sobre ti mismo y tu futuro. Este enfoque realmente crea lo que tú experimentas, así que pide a los maestros que te ayudan a elegir tus pensamientos desde un estado superior de amor. 9 y 4, como 994 o 944, los ángeles te dicen que es tiempo de dejar ir una situación que ha terminado. Te recuerdan que, mientras se cierra una puerta, otra se abre. Los ángeles están ayudándote verdaderamente a abrir nuevas puertas para sanarte de cualquier dolor que acompañe la transición por la que estás atravesando. Por favor, pide a tus ángeles que te ayuden teniendo fe en estos finales y comienzos que son respuestas a tus plegarias. 9 y 5, como 959 o 995, para que el nuevo cambio se pueda manifestar, es importante liberar el pasado. 9 y 6, como 966 o 996, sepárate de tus cosas malas. 10 y 6, como 106, sepárate de tus posesiones materiales, especialmente si tuviste alguna obsesión con cualquier tipo de posesiones materiales. Esta secuencia numérica te pide que dejes ir y te separes. También, este es un mensaje de que algo en tu vida está a punto de ser reemplazado con algo mejor. Está abierto a recibir nuevas posesiones que exceden tus expectativas, porque estás listo para ser pasado de nivel. 9 y 7, como 977 o 997 felicidades. Estás arrojando viejas partes de tu vida que ya no se ajustan a quién eres. Estás viviendo una vida más auténtica que está en integridad con tu perspectiva superior de ti mismo. Esta secuencia numérica aplaude tus decisiones de vivir honestamente. 9 y 8, como 998 o 988, cierta fase significativa de tu vida ha llegado a su fin, trayendo con ella otros eventos que terminarán en un efecto dominó. Como un tren que llega al final de la vía, un carro se detendrá mientras que a los siguientes carros les tomará un momento frenar antes de detenerse. Esta secuencia numérica es un mensaje de que estás pasando por una cadena de eventos, donde muchas partes de tu vida están frenando y deteniéndose. No te preocupes, sin embargo, porque esos cambios son necesarios para que nuevas secuencias y circunstancias comiencen para ti. Combinaciones de cero 0 y 1, como 001 o 010 la poderosa guía divina de Dios y los ángeles te piden que alteres tus pensamientos. Tal vez has estado orando por ser más feliz y saludable. Si así es, esta es una respuesta a tus oraciones. Dios sabe que la solución que buscas están haciendo en tus pensamientos. Pídele a Dios que te guíe en la dirección de tus pensamientos y te apoye durante tu periodo de transición. 0 y 2, como 002 o 020 Dios quiere que sepas que no te ha olvidado o abandonado. Te ama mucho, mucho. De hecho, Dios está orquestando una nueva y maravillosa fase en tu vida. Habla con Dios a menudo y sentirás este próximo milagro. Dios también te recuerda la importancia de la sincronía divina. Algunas veces, ciertos factores necesitan estar en su lugar antes de que el resultado deseado pueda lograrse. 0 y 3, como 003 o 300 Dios y los maestros ascendidos están tratando de obtener tu atención, sobre todo con respecto a un asunto relacionado con tu propósito divino. ¿Hay alguna guía que hayas estado ignorando últimamente? Si es así, puedes estarte sintiendo atascado ahora. Esta secuencia numérica es la manera del cielo de alertarte sobre el hecho de que debes realizar tu parte en el proceso de co-creación. Esto significa escuchar y seguir tu guía divina y realizar ciertas acciones. 0 y 4, como 440 o 400 Dios y los ángeles quieren que sepas que eres muy, muy amado. Te piden que tomes un momento para sentir este amor, porque contestarán muchas de tus preguntas y resuelvan cualquier desafío. 0 y 5, como 050 o 055, un mensaje importante que te permite saber que los cambios en tu vida están en el orden perfecto y divino. Son un regalo de Dios y en están en alineación con la voluntad que Dios tiene para tu ser superior. 0 y 6, como 006 o 066, este es un mensaje de tu Creador sobre tu vida material. La guía divina de Dios te pide que te enfoques menos en los deseos terrenales. No es que Dios te esté pidiendo que vivas una vida empobrecida, en vez de eso, tu Creador te pide que intentes un enfoque más espiritual a que tus necesidades sean satisfechas. Sabe que Dios está dentro de ti y es la fuente para todo lo que necesites. Simplemente sostén la fe y la gratitud, y está abierto a los signos de nuevas oportunidades que traerán tus necesidades materiales hacia ti. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura que es el corazón del mensaje de esta secuencia numérica. Puedes obtener más información sobre este proceso leyendo el libro de la Abundancia de John Randolph Price, publicado por iHouse, o leyendo el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. 0 y 7, como 007 o 070 una felicitación directa de Dios, rindiéndote tributo por el trabajo mental, espiritual y físico que has estado haciendo. Estás ayudándote a ti mismo y a otros con tu sendero actual, y Dios te pide que continúes con tu grandiosa labor. 0 y 8, como 088 o 080 un mensaje de tu Creador divino, significa que los finales inminentes son parte de tu plan total de salto. Son respuestas a tus oraciones, en alineación con la voluntad de Dios para ti. Pídele a Dios que te ayude a apaciguar cualquier temor o preocupación que puedas tener sobre estos cambios inminentes. 0 y 9, como 099 o 090 este es un mensaje de tu Creador significando que la parte de tu vida que recién ha terminado está guiada divinamente. Nada se ha perdido verdaderamente. No hay muerte y no hay accidentes. El reciente cambio en tu vida, en el que una parte significativa de tu vida ha sido detenida o alterada, es en realidad una respuesta a tu oración. Dios está dejándote saber que no está quitándote nada o causando tu pérdida. En lugar de eso, tu plan de vida o oraciones llamaron a este cambio hacia ti a través de tu propio poder divino. Está dispuesto a perdonar a cada uno de los implicados para que puedas tener luz y estar libre mientras te incorporas a una nueva y hermosa fase en tu vida. Gracias.